¡Hola! Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Me presento, soy Jeffrey, como pueden escuchar, soy nacional francesa y soy fundador y socio de un despacho franco-mexicano de abogados en la Ciudad de México. Nos dedicamos principalmente a asesorar a las personas en materia migratoria, tanto en derecho francés que mexicano, y entre otras materias. Para todas aquellas personas que quisieran tener una experiencia en Francia, vamos a tener dos tipos de visa y dos figuras, dependiendo del tipo de contrato que vamos a tener. En el caso francés, principalmente tenemos dos contratos que son, por un lado, el CDI, el contrato a duración indeterminada, y por otro lado, el CDD, contrato a duración determinada. En el caso de los CDD, el extranjero va a poder solicitar una visa de larga distancia en el consulado. Sin embargo, el patrón deberá previamente obtener una autorización de trabajo que vamos a presentar ante la famosa DIRECT y las oficinas de Poloncloa, que es una agencia gubernamental que se hace asignación de trabajo. Al momento de ingresar esa solicitud, previamente a la solicitud de visa, el trabajador va a tener que presentar una serie de documentos para justificar por qué estamos requiriendo la mano de obra. En este caso, vamos a diferenciar entre los empleos prioritarios y los no prioritarios. Los prioritarios son los que están indicados en una ley actualmente en Francia, que indica una serie de empleos que requieren en el territorio francés o regiones. En el caso de contar con un trabajo prioritario, la solicitud obviamente va a ser mucho más simple. En el caso contrario, en no tener un trabajo prioritario, que es digamos un poco más concurrido, el patrón va a tener que darse a la tarea de justificar por qué vamos a requirir la mano de obra de la persona. Una vez que el patrón haya obtenido dicha autorización de trabajo, vamos a poder solicitar la visa de larga distancia a través del consulado. Una vez que hayamos obtenido esa autorización, esta visa de larga distancia, el trabajador va a poder ingresar al país y trabajar desde luego con la empresa. Con la condición nada más, al igual que los estudiantes, antes de los tres meses después, posteriormente a su ingreso, de validar dicha visa a través del sitio de internet y pagando los derechos equivalentes a este país. Pasado el primer año, con nuestra visa de larga distancia como trabajador, vamos a poder hacer una solicitud de tarjeta de residente como trabajador temporal en la prefectura. Ahora vamos a platicar acerca del contrato CDI, recordamos, el contrato de duración indeterminada. La variabilidad con este tipo de contrato es que vamos a obtener más fácilmente y más rápido una tarjeta que se llama plurianual, que nos va a permitir residir hasta cuatro años en el país. Esta tarjeta se puede obtener bajo ciertas condiciones de interés para el país, en el caso de las personas altamente calificadas, las personas que desean abrir una empresa o incluso invertir en Francia o incluso los artistas. Vamos a tener que realizar esa solicitud a través del consulado y una vez aceptado vamos a poder tener una distancia hasta por cuatro años en el país. Otro tipo de divisa de trabajo que vamos a poder encontrar en Francia es la llamada Blue Card. Derivado de la Directiva Europea de 2009, transcrita en derecho francés a partir de 2011, es una tarjeta de trabajador que nos va a permitir estar en Francia de uno hasta por tres años. Las condiciones de atribuciones de la tarjeta europea son las siguientes. Vamos a tener que ser parte, ciudadano de un país tercero de la Unión Europea y ser titular de un diploma, un título académico, sancionando tres años de estudios o el equivalente de cinco años de experiencias profesionales. Adicionalmente nos van a requerir tener un contrato de por lo menos un año con un sueldo equivalente a 1.5 veces el SMIC, que es el sueldo mínimo en Francia, equivalente a nivel anual de la cantidad de 52.750 euros. Durante los dos primeros años que vamos a tener esta tarjeta, la persona no va a poder ejercer otro tipo de trabajo que no sea conforme a su tipo de experiencia o título académico. En este caso, antes de iniciar todo trámite en el consulado, la empresa va a tener que presentar una convención de pasantía en como su nostalgia dos meses antes del inicio del trabajo. En este caso vamos a realizar una convención tripartita. Por un lado vamos a tener el patrón que va a firmar, por otro lado el futuro pasante o trabajador como tal y la institución que lo va a mandar, por ejemplo la universidad o la escuela. Esta convención que está disponible en el sitio del consulado francés, vamos a tener que presentarla ante una institución que se llama Direct en Francia. La dirección general de las empresas de la competencia, del consumo, del trabajo y del empleo. Esta convención, una vez que es ratificada por dicho órgano, vamos a poder presentarnos en el consulado para solicitar una visa de larga instancia con la modalidad de pasante.